Un ruido de pájaros predijo tu muerte y tu sangre dulce floreció en los malinches Lloró la montaña y el pájaro león y el lucero en la aurora sembró el sudor de tu frente y creció en Cínica el amor, nuestra liberación Capitán y Timón, Tayacán de mi pueblo y seguís disparando con tus ojos azules emboscando al dolor sin temor a morir enseñando a matar, a leer y escribir con el Danto y Pedrón, Benjamín Celedón con Rautales y Claudia y Sandino y los miles de niños caídos y los miles de muertos que nunca murieron como vos Te mataron cien veces y cien veces temblaron los cobardes al verte, nuevo y multiplicado en Bocay y Cínica, en Raiti y Pancasán en un niño aprendiendo a soñar un maestro, un obrero, un volcán un puñado de luz, un cuaderno, un garado, un fusil un ejército y pueblo empeñado en parir una patria madura y feliz un poder popular ¡Gracias por ver el video!